Mi nombre es Nicolás Peña, soy ingeniero en telecomunicaciones y trabajo en el Departamento de Ingeniería del Centro Teletón. En algún tiempo de esta parte estuvimos trabajando en el desarrollo de un comunicador de alta tecnología para los pacientes que no logran comunicarse de manera eficiente. Así es que trabajamos en el software TICO en conjunto con una universidad en España. Ellos empezaron el desarrollo, nosotros nos sumamos para aportarles cosas que no tenían. Estuvo trabajando mucho tiempo Rodrigo Pérez en ese proyecto. Y bueno, permite generar tableros de comunicación para aquellos pacientes que necesitan una comunicación alternativa y aumentativa. El sistema consiste en hardware y software de análisis y lo que hacemos es el estudio digital de la marcha de los pacientes. Con el objetivo de poder indicarles correctamente una férula, planificar correctamente un tratamiento. Incluso ayuda mucho cuando hay que hacer una intervención quirúrgica. Y el laboratorio de análisis digital de la marcha nos da una buena información con respecto a la marcha del paciente. Estos son los marcadores o sensores que colocamos en las articulaciones del paciente que son detectados por el sistema de cámaras. Y las cámaras de captura de movimiento se encargan de digitalizar la posición de estos marcadores. De esa manera generamos un modelo tridimensional del paciente y calculamos todos los ángulos de las articulaciones para compararlos luego con el patrón normal de la marcha. Bueno, este es un dispositivo de hardware que diseñamos acá en el departamento de ingeniería. Que permite a aquellos niños que no tienen un control adecuado de sus manos, de sus miembros superiores, poder controlar la computadora de manera alternativa. Entonces, de esa manera he conectado un sensor o un switch de soplido que activa las diferentes direcciones del puntero del mouse. Y de esta manera se puede llevar el cursor a cualquier lugar de la pantalla y hacer clic de una manera muy sencilla para pacientes con muchas limitaciones en la parte motriz. Mi nombre es Eduardo Levalli, soy licenciado en terapia ocupacional y trabajo en el departamento de terapia ocupacional y realidad virtual del centro de Teletón Uruguay. En realidad virtual lo que trabajamos es básicamente para favorecer la mayor integración del miembro superior afectado que tenga un paciente a través de actividades lúdicas. Que bueno, vamos graduando de acuerdo al nivel de desarrollo de cada paciente y al nivel de funcionalidad. Hay actividades que son más bien globales y actividades más puntuales y específicas para funciones de motricidad fina. Esta es una actividad en la cual la idea es llevar la mano a distintos puntos en el espacio. Al mismo tiempo que trabajas la coordinación, tenemos un marcador que nos cuenta de los blancos que alcanzamos en determinada cantidad de tiempo. Entonces esto nos permite cuantificar luego de dos o tres semanas de tratamiento si el paciente ha mejorado su performanza en la actividad. O bueno, o se mantuvo o en el peor de los casos, bueno, ha empeorado. Contamos con distintos tipos de herramientas, desde juegos que funcionan con cámara web hasta juegos que utilizan capturas a través del sistema de la infrarrojo. Algunas consolas comerciales como ser la Wii que tenemos. Tenemos también un software especial que se llama IREX que se trajo para este propósito. Y bueno, son estas herramientas, la idea es de acuerdo a cada niño, a su capacidad, de acuerdo a los objetivos que nos proponemos, ir combinando herramientas. Bueno, nada. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.